Daniel Almonacid, bueno, primero que nada hablar del partido que pasó. Duro empate, partido cerradísimo contra Tiburón. Solamente una buena medida para saber para qué están, sobre todo esta última parte de la fase regular. Sí, en el final que iba a ser partido cerrado, atractivo por momentos. Al mínimo error, el que cometía errores lo iba a pagar y podíamos llegar a cada desventaja. Es igual, éramos dos equipos parejos, si bien nosotros por ahí un plantel más corto que ellos, pero igual le metimos intensidad y salió lindo el espectáculo por lo menos. Tuviste bastante trabajo también. Sí, sí, hoy la verdad que por suerte le pude responder al equipo, ayudarlo, y me ha pateado bastante, y la del gol saca el tiro muy rápido y no se va a sacar las manos. Contame por ahí, palabra autorizada para mí, para una persona como vos, para por ahí hablar más cerca del torneo en general, porque hay, se podría decir, tres punteros más allá de que ahora se pataca, le ha sacado una diferencia. Y además, cualquiera le gana a cualquiera, varios le hacen partidos, incluso equipos desde el fondo, haciéndole partidos a los equipos de arriba, muchos en el loto de mitad de tabla, separados por muy poquitos puntos. ¿Cómo lo ves al torneo en general? Sí, la verdad que es un torneo, dentro de todo, no es parejo, porque han habido por ahí muchas goleadas, por ahí muchos partidos cerrados. El partido anterior nuestro, si no me equivoco, fue un 6 a 5, donde nosotros a Patagonia le ganamos 3 a 3, creo. Entonces, ahí te das cuenta que los partidos son todos distintos, y se hace parejo, y no, y la verdad que sí, si bien nos hemos cortado los tres de arriba, pero tampoco hay tanta diferencia, porque Bustra estaba a mitad de tabla, ganó dos partidos seguidas y ya está en el pelotón. Así que dentro de todo, parejo, porque no hay mucha cantidad de puntos. Y seguramente, como decía yo, por ahí este cierre de fase regular, va a ser importante para ver cómo llegan en cuanto a rendimiento todos los equipos. Sí, sí, la verdad que nos viene bárbaro para ver en qué nivel de calor estamos, porque hay partidos que por ahí no sirven para medirse, y hay partidos como esto, como el de Boca del otro día, si bien tuvimos una pésima noche, sirve para medirse, corregir errores y trabajar en la semana. Por ahí está bueno haber perdido el invicto en esta instancia, donde todavía quedan 4 o 3 partidos para finalizar la fase regular, te lo digo por el hecho de que te contaba que te veíamos bastante fastidioso por ahí atrás del arco, porque veías que por ahí el equipo no funcionaba de la manera que vos pretendés. Sí, la verdad que por ahí me enojo mucho. Sobre todo en lo defensivo, ¿no? Estoy muy viejito, exijo demasiado a mis jugadores, a lo defensivo, pero porque ellos saben que pueden dar mucho más, y por ahí esa ventaja quedando un metro o dos metros es la que a mí me cagan a pelotazo y no me gusta mucho, pero la verdad que sí, me gusta mucho el equipo y como decimos, por lo menos nos tocó perder ahora y no en una fase más decisiva. La verdad que muy contento por el partido de hoy y bueno, y ver si nos toca jugar el fin de semana o entre la semana otra vez. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Gracias.